Música Pues grabando tutoriales Llevandome colerones Y ese tipo de cosas Porque Pues bueno, sabemos que Cada software hace sus cosas Y todo eso Pero, es bonito estar grabando Un tutorial, llevar una hora Llevar dos horas Y este, que el tutorial No se grabe, que no se guarde Que no haga las cosas que tiene que ser Y es porque he estado probando con diferentes Software, ahorita probé con Camtasia, de hecho Y Pues no, no, no grabó No lo guardé No lo exporté Me guardó uno que era de Menor tamaño Todas las configuraciones que puse Se ahorraron, en fin Son cosas que para que les voy a comentar Y nos vamos a estresar Para que La verdad Creo que por ahi había un meme O no se que era Que dice cuando Te pase algo asi Lo mejor es reirte Jaja Asi que Eh Y sea sarcástica Pero bueno, eso pasa con los softwares Sigo usando Atube Cacher Ahorita, este, pude subirle la resolución De hecho a mi pantalla Tenia dos monitores Y este Bueno Dos pantallas de TV De 32 pulgadas Suficiente para Moverse en este Mundillo De software Y este Como se llama Queria Queria Eh A una le aumente la La resolución Porque a la otra no se le puede Llega hasta 1600 Y la otra si se le puede poner a 1920 Por 1080 Entonces Y ahora voy a empezar a trabajar los tutoriales Así, el problema es que esta pantalla Me reduce un poco el espacio de trabajo Pero bueno También esta lo que podríamos usar La La lupa Que esta aca Donde esta la lupa Lupa Ok Aquí esta la lupa Activo la lupa Y puedo Hacerla mas pequeña O mas grande Ok En parte puede ayudar Pero en parte también estorba un poco Y La voy a apagar Vean Aqui estan los ajustes De la lupa Pero bueno Eh Son cositas que pasan Nada mas Ok Vamos a ir Al tutorial De Lo que seria Eh Eh Layers Y También lo que seria Modif Modif Vamos a ver Vamos a agregar Vamos a agregar Vamos a agregar Aca Un Eh Vamos a agregar A Nick Nick Este Genitales al aire Porque 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 Asi lo hicieron en Zeta Bruce Los No siempre los personajes Tienen que tener genitales De hecho No es A veces no es necesario Si el personaje no va a salir del nubo o algo asi Pues Yo lo veo un poco innecesario De hecho para la animacion Otorgarle huesos Otorgarle huesos Todo eso Este Los genitales masculinos Tienden a estorbar Casi siempre Los Genitales masculinos Se hacen Eh Como los de las mujeres Es mas Ni se hacen Ni siquiera Porque eso va cubierto de ropa Y todo eso Entonces no Pues bueno Todavia sigo molesto Por Por estos software Que son tan cabrones En serio Tanto OBS Como Cantacia Como estos Todos fallan Osea todos Como es posible que Atubi Cashier Sea Como mas bueno En si Que no falle tanto Ok Pero bueno Eh Tenemos aquí Aquí a Nick Vamos a quitarle Algunas Tools Con Shift Shift Y clic izquierdo Solo dejo a Nick Nada mas Lo vamos a prender esa Y Este Pues bueno Aquí esta Nick Vamos a ir Rápidamente A lo que seria Geometria Vemos que Nick No tiene subdivisiones Vamos a subdivirlo Uno Dos Tres Y Este Vamos a ir A la herramienta De Modificar Topología Ok En Modificar Topología Tenemos Este Las diferentes Herramientas Que Nos van a ayudar A que Nuestro personaje Haga Haga cosas diferentes O podemos Por ejemplo Yo creo que Nick No es 100% Que esta en el punto X En el punto 0 No estoy muy seguro Creo que Hay como una Como un leve 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 Eh Yo creo que no No esta muy centrado Pero bueno Este Vamos a Seleccionar Con la tecla Control Shift Aca Control Shift Vamos a aprovecharnos Que tiene Que tiene Estas Ups Que tiene Estos Eh Eh Están oyendo música Los vecinos Ahí si ustedes Escuchan De fondo Muy 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 al fondo Ellos Están festejando Siempre festejan Eh Vamos a Ver Que mas Que Creo que voy a esconder eso También Vamos a Seccionar A Nick Ok Vamos a Vamos a darle a Control Shift Alt Este Vamos a ver Estoy cortando bien La pipí Si Los personajes Algunos Tienen 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 La otra cosa Y a veces No tienen Nada Y a veces No se Son muchos Entonces No necesitan Y Ese tipo Lo cual es Ok Ok Vamos a ir Hacerlo Acá Creo que Me ha pasado No Eso Eso de las fallas De los softwares Es muy común De hecho No hay softwares perfectos Todos tienden a fallar en algo Por alguna razón No los hacen perfectos No los hacen perfectos Creo que Si hubieras Hecho esto Aquí en la subdivisión 1 Ok Yo creo que ahí sí Pero Ya me embarqué haciéndolo así Y Pues bueno Con esto de hecho Aprendemos a pulir Prácticamente Lo que es Una selección Y Este Porque En determinado momento Ustedes Les va a tocar hacerlo Y Por ejemplo Resulta que Este Ustedes Toquetearon mucho Su figura En algún momento dado La 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 pasearon Se les olvidó activar La simetría Y Este La simetría Es importante Para mantener Lo que sea La proporción De nuestro personaje La anatomía Y todo eso Porque Les va a quedar Un brazo más grande Un brazo más detallado O Curiosamente En un brazo Tiene una cosa Y en el otro No la tiene Ok Veo que aquí Tiene muchos Poligrupos Voy a hacer Voy a hacerlo Con la subdivisión 1 Más fácil Ok Dije subdivisión 1 Ok Ok Tengo la subdivisión 1 Vamos a ir a Parece que ahí me faltan unos polígonos Vamos a invertir Vamos a empezar a agarrar estos Todos Todo eso ya lo había hecho en el tutorial De hecho Fue algo molesto Que le di salvar Y No No se salvó De hecho Pero Bueno Que se le va a hacer Ahorita me contento Entonces no pasa nada Igual Me gusta hacer estas cosas Entonces Yo me entretengo con esto No lo hago así Por compromiso Entonces Eso es lo bonito De las cosas Artísticas Que disfrutemos Plenamente Hacer las cosas Vemos que Nick Tiene aquí Unos Polígonos Los cuales Por ejemplo Este va a dar Una lata Nos va a estorbar A la hora De pegarlo Pero bueno Vamos a ver Que le paso aquí a Nick Le hemos cortado La parte de la cabeza Vamos a seleccionar acá Ok Ok Vertimos Ok Lo general Este es un trabajo De paciencia Y de calma Entonces Lo que queremos Lo que quiero enseñarles Es cuando Ustedes Dañan La figura Por ejemplo Que empezaron a editar Y se les olvidó Encender la simetría Y se les olvidó No sé Algo Algo se les olvidó Cuando se dieron cuenta Dicen Dios mío La he paseado Tanto Le dediqué Para que Se me dañara El modelo Por X cosa Y Este Para que Vean Todo está perdido Ok Creo que Creo que Creo que Estos Polígonos Sí Unos Ahí Más o menos Ok Pues Vamos a dejarlo así Sin importar Es sólo con fines educativos Sólo vamos a cortar Sólo vamos a cortar un poco La La chorrilla A la mitad Acá Porque Es parte de la Homoquía Él Y Este Para ver Qué más Está Podemos así Que está La La forma La forma Que tiene que tener Acá Tenemos unos Polígonos Que Creo que le faltan Ok Bueno Pues Vamos a dejarlo así No importa Ok Resulta que Este Nuestro personaje Ok Lo tenemos así Vamos a ir a invertir Selección Vamos a darle a Este A Este A Este Todo este Vamos a darle a invertir Por lo general funciona Este lado Casi siempre Aunque puede hacerse Del otro lado Pero les recomiendo En versiones anteriores Solo funcionaba De este lado Para este lado Del otro lado Hacía cosas raras Pero bueno Este Tenemos esto acá Ya son diferentes Poligrupos Y Este Lo que vamos a hacer En el modificar Topología Vamos a Lo que sería Por ejemplo Supongamos que Se pasearon En todo el modelo Y les Lo Eh Qué se yo Lo 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 dañaron Por completo Le hicieron Le hicieron Le hicieron Eh Lo Enmascarar Y Para que lo vean presente Como que La Ok Eh Lo del daño Que yo le hice Simplemente Eh Yo quería Que Que tal vez Esta parte Que yo modifique Estuviera Estuviera acá O Estuviera acá Como sea Pero Al final Eh Yo lo que quiero Entonces Voy a darle a control Z Z Sale Por aquí Y Este Resulta Que Bueno Voy a crear Doble Voy a hacer De este objeto Que tengo Lo voy a duplicar Vamos a Apagar uno Continuamos Con el de arriba Y Este Yo le voy a decir A lo que sería Modificar Topología Vamos a darle aquí A Modificar Topología En Geometría Aquí Estamos Ahora si le vamos a decir Que Eliminar Oculto Nos va a eliminar Las capas Eh Lo que está oculto En este caso Dice Esta acción no puede realizarse Porque la malla tiene Capas Ok Nos vamos a ir a capas A veces eso pasa Que las capas Interfieren Vamos a Eh Vamos a eliminar Todas estas capas Que Tiene Nick Ok Para ver Que paso Vamos a darle a control Z Voy a Enmascarar Voy a Voy a darle a Eh Ahora si Eliminar capas Eliminar capas Eliminar capas Eliminar capas Porque Al darle a eliminar capas Me lo prende Yo le hice Yo lo enmascare Porque Eh Para no volverme a hacer Toda la selección Y todo eso Entonces Yo me voy a ir aquí A poligrupos Y le voy a decir Que Eh Grupo Mascara y limpiar Entonces Todo esto Es un poligrupo Y todo esto Va a ser Otro Ok Vamos a darle a A Aquí Control Z Control Shift Control Shift Ahora si Ahora si Invertimos la máscara Ahora si podemos Eliminar Eh Vamos a eliminar Todo eso Ya que las capas Ya no las volamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí en Eliminar ocultos Ahora si Vamos a ver Tenemos este Este objeto Vamos a eliminar ocultos Y este Si yo me pasee En el objeto Todo lo que hago Es hacer una selección Exacta a la cara Ya me di cuenta Como les decía Que Nick No es 100% simétrico Estoy viendo Que parte de acá Está como muy desfasado Pero Así hacen Estos personajes De Z Bruce Para que uno Eh No cometa el error De venderlo De este personaje O exportarlo Y vendérselo A alguien Ahí Y pasarlo con un personaje De uno Porque es de Z Bruce Y ellos lo hacen al propio De hecho Julie Julie tiene un fallo También La La chica esta Que está Acá Esta Julie Tiene un fallo En el dedo Tiene como Un punto Muy salido Y hace que el piso Eh Se cree Última Se crea En el último Polígono Activo Que se creó Ok Entonces hace que el piso Este un poco Más desfasado Y todas esas cosas Pero bueno Este Ya son cosas del software Ya no es Cosas de Pues bueno Yo acabo de eliminar Lo oculto Y le voy a Espejo y soltar Que será Mirror And Well En la versión de inglés Obviamente El idioma Lo controlamos Acá en preferencias Y este Acá donde dice Cerramos esto Idioma Acá en idioma Nos va a salir Por lo general Esto se maneja En inglés Pero eh La idea es que Aprendan en español Y así Se les saca un poco Más fácil Y después eh Intenten cambiar La interfaz en inglés Que normalmente Se van a trabajar En una empresa De eh Llamémosle Creación de Videojuegos Persona Creación de personajes Para animación Para videojuegos Para lo que sea Eh Es muy comúnmente Que la interfaz Este en inglés Porque eh En teoría Se ve Todos los animadores Deberían hablar inglés Y todos los que Pagan En este campo Pero no es 100% obligatorio Pero bueno La mayoría de gente Lo hace La mayoría de tutoriales En YouTube Está con la interfaz En inglés Muy pocos Hay en español Pero bueno Eh Bueno entonces Le damos acá Espejo Dice Esta función No puede ser aplicada A una malla Con múltiples niveles De subdivisión Ajá Ahora nos molestan Con otra cosa Como sabemos que Nuestro nick Tiene eh Tres niveles de subdivisión Le podemos Vamos a congelarlos Momentáneamente Congelados Y este Pues ahora si Le vamos a decir A espejo soldar Y este Vemos que Y ahora Hemos conseguido Una asimetría De nick Otra Vamos a darle acá A lo que sería Poligrupo Vemos que nick Ya recuperó Su piling Y este Eh Eso es cuando Nos hemos cargado La topología ¿Verdad? Que Eh Le hicimos Cosas raras Y bueno Simplemente Le vamos a Congelar niveles De subdivisión Esto Va a llevar Un ratito Parece que no Mucho Y nos va a descongelar Los niveles Que estaban Y nos va a Enmascarar La La mitad Como Para que podamos Hacer Algo Ahí No se Para algo Que les pueda servir A ustedes Entonces Yo podría Yo podría darle Eh Que se Yo Aquí Poligrupos Eh Máscara Limpia Y nos haría Y podríamos Aquí Mascara Las manos Y hacerle Eh Seleccionar Las manos Seleccionar Las rodillas Como estaba En principio Y todo Pero Eh Con la ventaja Que está dividido A la mitad Entonces Obviamente Voy a estar trabajando En una mitad Acá no va a No puedo usar la simetría Porque no está El objeto visible Pero Eh Si ocupo hacerle algo De este lado Y de este lado No Pues Genial Como un tatuaje Para que no me estorbe tanto Porque ocupo Incluso Meterle una lengua por acá Hacerle dientes Hacerle ojos Creo que este corte Me quedaría perfecto Para poder colocarle ciertas cosas Igual Si es un zombie Que por casualidad Muestra las vísceras Y todas las cosas Así Entonces Nos queda fácil Colocarle Eh Las cosas Y por ejemplo Hacerle la mitad De un corazón Ponérselo Donde va el corazón Obviamente Y Eh Luego hacerle un mirror Eh O lo que sería La La herramienta De De geometría Que es acá Modificar topología Que sería Espejo y soldar Y haríamos el corazón completo ¿Verdad? Pero bueno Ok Vamos a darle acá Vamos a Recuperar los niveles De subdivisión Tenemos al nick Ahí Y este Voy a ir a este objeto Pero antes Vamos a seguir hablando Un poco De lo que sería Eh Lo que sería A ver Este es el nick Que 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 No Este es el nick El que Dañamos Ya se me activó Lo que sería Guardado Rápido Voy a ir a Preferencias 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 Guardado rápido Duración Eh 85 87 Eliminar Guardados rápidos Anteriores Los colocamos acá Tenemos Tenemos al nick Que ahora sí Ya tiene una simetría Pero creo Que este nick Se le dañó la cara En ese proceso Si claro Porque Recuerden que No era 100% El nick Si fueran huecos Podríamos darle Acá Cerrar agujeros Esta función Puede ser aplicada A una malla Con múltiples niveles Subdivisión Nos empieza a molestar De nuevo Podemos Bajarle Eliminárselos O Simplemente Vamos a Vamos a darle Un control Z Control Z Ok Ya vemos Lo que está pasando Vemos los Los polígonos Que están Prácticamente Dañando Nuestra La simetría Está Obviamente La La Simetría Activada Pero bueno Digamos que Este Bueno De esa forma Puede ser El mirror Igual Tiene que estar Seguros Lo que están haciendo Que esté bien En simetría El objeto Y este Calcular la malla Hacia el otro lado Verdad En este caso Voy a eliminar Todo Simplemente Voy a darle A Eliminar Me va a decir Que no puedo eliminar Porque esto está aquí Vamos a darle a congelar De nuevo La malla Se encuentra parcialmente Oculta Acción cancelada Ok No importa Vamos a darle a eliminar Si Ya sé que los niveles De subdivisión Vamos a hacerlo Así Más fácil No esté molestando Ok Y Vamos a Eliminar Ocultos Ok Esto es que una Resolución bastante fea Y el propio Lo dejamos así ¿Por qué? Porque Hay un botón acá Que dice cerrar agujero Yo lo voy a cerrar agujero Me va a cerrar agujero Me va a cerrar los agujeros Los va a calcular Pero me cierra estos también Entonces había que haber sacado primero Lo que era El Control Z El Mirror Unwell Vemos que Se hace acá Se hace un hueco Todo esto lo estoy haciendo Aposta Para que Errores que le puedan ocurrir a ustedes Los puedan resolver fácilmente Por ejemplo Acá vemos que Tenemos este error Tan grande Aquí en el cuello Pero Creo que Esto va con esto Y El Este no lo No lo agarró bien Entonces Tenemos una opción Que sería O bien Este Cerrar agujeros Nos va a cerrar estos agujeros Aquí Nos va a crear esto Tan feo Y luego tenemos que empezar a esculpir Con la malla Y todo eso Ok Pero Empezar a suavizar Y darle la forma O Empezamos a usar la herramienta de proyectar También Con este que quedamos aquí arriba Podemos proyectar Con este Sobre el Sobre el otro Y va a empujar los Los vértices Y va a tratar de acomodarse Ok Pero Control Z También Los de acá Podemos cerrarlos con Zmodeler Podemos ir aquí a Zmodeler A Vamos a darle a A Acá Vamos a hacer más pequeño el pincel Ok Vamos a poner esto Para ver bien Y este Podemos centrarnos aquí en el punto Le decimos Le decimos Coser Al punto medio Puede ser, si Puede ser El de los dos puntos Se cose al medio Le damos a este punto Y a este punto Y ven que se cose Igual a Info Control Z Le damos a dar otra cosa Ok Ok Y vemos que se está cosiendo Simplemente En puntos Y Este Lo que Eso nos ayudaría Por ese lado Por si nos quedan Este tipo De errores Así Ok Y Acá Lo que podríamos hacer Sería Igual Este Acá continuamos con todo eso Y aquí Lo que podríamos hacer También Sería Esta opción De cerrar agujeros O Seguir con Zmodeler Acá Esculpeando Creando caras Creando puentes En fin Tantas Cosas que pueden hacer Y Este Ok Entonces Por ese lado También Este Podemos Dividir cuadricula Que Esta cuadricula Sea Un poco más divisible Eh Seguir agujero Igual Ya le dije Eh Dividir cuadricula Por segmentos Aquí le podemos dar La cantidad Eh De resolución Que queramos que tenga Ok MicroMesh Seleccionar MicroMesh Para reemplazar Polígonos Podríamos usar Que se yo Ya no quiero esto Y quiero Tengo una máscara por ahí Entonces Yo le voy a MicroMesh Y inserto acá La máscara Y ya Nuestro personaje Tiene una máscara ahí ¿Verdad? Eh Alinear Sería Que tal vez Un punto Por acá Este por acá Este por acá Entonces Esos puntos Yo los alineo Y que vayan así En una sola línea Ok Eh Optimizar orden de puntos Que Quiero ver Bajarle Como la Como la cantidad De puntos En sí De la malla Total Alinear aristas Eh Combina triángulos y quads Que si aprieto acá Me va a crear quads Y chats Eh Lo que son cuadrados Y triángulos De alguna forma Eh Ok Y Y bueno Entonces Eliminar Symmetria Por x Y le voy a eliminar Symmetria Por x No la carga Acá No la carga De a golpe Vamos a A ver Si Si nick 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 de fase 1 Vamos a ver Nick de fase 1 Si está construido El personaje Si está construido Por defecto En el punto 0 Debería cargarse La La simetría ¿Verdad? Vamos a Vamos a crear Un nuevo nick Pero a este nick Para diferenciarlo Le voy a poner Le voy a poner Eh Que se yo Bueno La n N, 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 n Ok Ok Yo sé que la capa Que se me vaya a crear Va a crearse por acá Pero bueno Entonces yo lo voy a dar acá Voy a crear Eh Voy a darle Voy a darle Eh No Voy a exportar Una Nick Yo sé que no lo va a hacer Porque nick No tiene simetría 100% Va a haber errores Pero Si se va a eliminar Una gran parte Por ejemplo Esta esferita Esta esferita Se crea a partir Desde el punto cero Eh En todos sus Sus ejes Vamos a hacerla Convertirla a Polymesh Y bueno Me voy a mover A geometría Y yo le digo Que elimine Eliminar por x Me elimina la mitad Obviamente Porque esto Si sé que está en Simetría Nick No está en simetría Porque Sé que Zeta Bruce No lo hizo Muy muy Lo hizo con errores Al propio Para que uno No lo comercialice Ok Para que funcione Dentro de Zeta Bruce Y todo eso Lo pueden exportar Y todo Pero Este Eh La idea Es que Si el personaje Lo hicieron Acá en Zeta Bruce Desde cero Basándose en el eje cero El personaje Se les puede eliminar De la 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 geometría Pero igual Pueden arreglarlo Seleccionando Como dice yo La forma de selección Dura un poquito más Pero es más preciso Pero Pero es Por si el personaje En realidad No En cualquier software Que lo crearon No tiene simetría Ok Se carga la simetría Vemos que se la carga Siempre Hacia acá Hacia acá Recuerden Recuerden que yo Tenía 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 otro nick En el que puse Nnn Creo que era Este El de abajo Si Y Este A este nick Simplemente Eh A este nick Simplemente Vamos a ver Vamos a invertir La visibilidad Control Z Invertimos A este Yo la había alterado Acá Vamos a hacerle Otras alteraciones Yo creo que este nick Tiene subdivisiones No me equivoco Y Este Nivel 3 Vamos a darle acá Al Al Standard Eh De inserción Alfa Vamos a darle a Lo que sería ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Estrellita 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 de la mañana Tenemos acá Ah Una estrella Ahí Yara Incluso está En nick Y tenemos Esta cosa Para que tenga aquí Como una especie De pezón Digamos Está mal posicionado Pero bueno Recuerden que yo le alteré Este pecho Y este brazo Y se lo hice horrible Y bueno Eh Vamos a Que no me esté joyendo Con las cuestiones estas Yo Podría Congelar la malla Vamos a congelar la malla Congelar En nivel 3 La malla tiene capas Si Ya me acordé Que tiene capas Vamos a darle Ok Vamos a darle a 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 control Z Un momento Ok Esto tengo que hacerlo un poligrupo Vamos a decirle que Group visible Group visible Ya pertenece a un grupo Por aparte Le vamos a decir que Esta es la subdivision Me va a decir que Las capas Las capas Le vamos a decir que Eh Vamos a apuntarlo todo Le vamos a decir que Combinar todas Las capas Los cambios que Tenga Nick Que son Otros ahí Que se le agregan Por demás Ya están combinados En Nick Nada raro Resulta que Eh Yo me quiero cargar Prácticamente A Quiero crear Esta simetría De cosas extrañas Del otro lado Porque Igual Como tiene error No está haciendo simetría Pero no me cuenta No tiene la X Y bueno Entonces me voy Simplemente A lo que sería Eh Acá Vamos a congelar Las La geometría Le vamos a decir Que Voy a encender El poli Lo voy a seleccionar Este Y le voy a decir Que me cargo El Que me cargo Lo oculto Y le voy Espejo Y soldar Vemos que Dice que La malla 3D Que se intenta generar No contiene ningún Polígono Operación Cancelada Ok Entonces Que pasa Que como detecta Siempre este lado Y hace errores en este Nos tenemos que ir acá A lo que sería Deformaciones Y le vamos a reflejar Y le vamos a reflejar Vemos que Nos lo coloca acá Todo Y Ahora si Podemos ir A lo que sería Geometría Espejo Y Espejo y soldar Nos va a abrir aquí Porque No estaba bien Recuerden que Esa Esa Cuestión no estaba bien Podemos hacer el toque De esta modelo Y soldarnos los puntos Ok Incluso Vamos a ver una cosita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Donde estas Donde estas Ok Eh Por acá Hay un botón Que dice Vamos a ver Donde estas Eh Me permite soldar Prácticamente Los Bueno Puedo acelerar agujeros Puedo Girar aristas Soldar puntos Esta es la distancia Máxima De soldar puntos Aumentársela Ok Me ha soldado algunos Acá en el pecho Me lo soldo Me soldo la cara Me quedo como Frankenstein Ahora si La fregamos Entonces Podríamos Control Z Bajarle la La cuestión acá E Ir probando Solda acá Unos Pero no es así Como muy preciso ¿Por qué? Porque como este No es simétrico Totalmente No lo No lo va a respetar Entonces Eh No es como la esfera Si ustedes Obviamente lo crean Si ustedes decían Que estén en simetría Y que estén En el punto cero Prácticamente Se hace por default Cuando están creando Algo Pero si ustedes Lo empiezan a desplazar Con mover De acá Obviamente Si se lo van a cargar Ok Pero Igual Está la opción De Eh Vamos a ver Por Acá Deformadores Unificar Esto Lo hizo Más pequeñito Y lo mandó A A acomodar De hecho Se puede aquí En preview Vemos que Si estaba Sale un poco Más grande Más desfasado Sale solo el brazo O algo Quiere decir que Nuestro personaje Está muy grande Y no está ubicado Bien Entonces En preview Nos basamos Aquí vemos que Ya está bien Entonces Le damos a la opción Este Unificar Y lo que va a hacer Es escalarlo Ok Resulta que yo lo quiero así En este caso Ya le dije Podemos soldar De diferentes formas O con Aquí creando puentes Concertamodeler Y todo eso Pues bueno Yo le voy a dar Lo que es Este Cerrar agujero Lo dejaremos así Ok No importa Y este Simplemente Descongelamos Los niveles De subdivisión Obviamente Va a hacer cosas raras Porque La cara No estaba así Pero bueno La podemos suavizar Podemos mandarlo A Dynamesh En fin Este Ok Vemos que Nos han mascarado Nos han mascarado El objeto Por ciertos lados En teoría Lo tenía que hacer Por la mitad Pero en este caso No lo hizo por la mitad Porque Este objeto No es Simétrico Limpiamos Esa máscara Nos daño Acá Debería hacer Todo eso Entonces Asesorense siempre Que nuestro personaje Este de este lado Por lo menos La mitad Que vayan a dañar Que se les daño Ok O hagan Bioflégelon Y este En este caso Iba muy 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 avanzado En que puedo suavizarlo Empezar a suavizar Intentar Recuperar Lo que era El Personaje en si Si Eh No es así Como Como Que lo logra Asienta Si Digamos que Se pierde mucho detalle La estrella no se pasó De hecho Y ese tipo de cosas Podemos darle a control Z Y seguir intentando Variando acá Con los controles Pero es algo Que es innecesario Entonces Eh No No va el caso Ok Entonces Lo dejaremos acá Y continuaremos Con lo que sería El tutorial De Las Eh Capas Ok Ya saben que acá Tenemos más herramientas Eh Tenemos Eh Insertar malla Que podemos insertar malla Por acá Y darle Formas Eh Alinear aristas Ya saben las líneas Que podemos alinear Y demás Este Igualar superficie Al área Eliminar Polisimetría Eso nos va a cargar La simetría en X Y que este Obviamente con subdivisiones No lo podemos hacer Pero Ya ustedes saben Como va el asunto Así que Eh Nos vemos en el tutorial De Que sigue Ok Que sería Capas Ok Chao